Esta noche está pa' problemas Siempre quiere más, mala Esta noche está pa' problemas Siempre quiere más, una mala Al DJ que no pare, que esta noche está sala Sé que te encanta beber del agua mágica You feeling touchy, touchy, touchy Touchy, touchy, touchy Al DJ que no pare, que esta noche está sala Sé que te encanta beber del agua mágica Baby, es que tu calor sobre mi cuerpo produce vapor De tus labios me encanta el sabor, yeah Y me encanta el sabor, es que tú no te imaginas Todo lo que quiero hacerte Tú tienes suerte, que no te tengo de frente Y al DJ que no pare, no pare, no pare No pare, que esta noche es party Y al DJ que no pare, no pare, no pare Que esta noche es party Y al DJ que no pare, que esta noche está sala Sé que te encanta beber del agua mágica Y mi Loki la tengo como Rocky Tate tranquila, no abra la boqui Tú sabes que los bolsillos yo los tengo pompi Yeah Tremenda la combi, tremenda la combi, tremenda la combi Ella se ve bien pero la dejo como zombie Una vez se viene y se vino con la Loki Ella se lo gozo y se quedó media tonti Y al DJ que no pare, no pare, no pare, no pare, que esta noche es party Y al DJ que no pare, no pare, no pare, que esta noche es party Y al DJ que no pare, no pare, no pare, que esta noche es party